Los directivos del Colegio Santa Lucía AC denunciaron abuso de autoridad por parte de funcionarios del municipio de Santa Lucía del Camino, esto debido a que les clausuraron sus instalaciones, argumentando falta de pago de continuación de operaciones por un monto de 100 mil pesos. Julio César Vázquez Suárez, apoderado legal de este colegio, indicó que este pago lo realizó la institución, pero en San Sebastián, Tutla, por un monto de 23 mil pesos, población en la que se encuentra ubicada esta escuela. De las personas que ahí representan el abuso de autoridad, lo principal, como apoderado legal de un impuesto municipal que se tiene con Santa Lucía, que se debe por parte de la escuela Santa Lucía del 2014, 2015 y 2016, y que esos impuestos actualmente ascienden a la cantidad de 100 mil pesos. Al decirles que es una cantidad muy alta y considerando que no es para pagar dos veces en virtud de que los socios están cubriendo ese impuesto en la agencia municipal de San Francisco. Entonces me contesta el asesor, el representante, con la persona que sube la plática, que pues eso no es legal, ya que directamente se le debe pagar al municipio de acuerdo a la ley fiscal. Señaló que a fin de dar solución a esta problemática, en su momento se firmaron minutas con el representante jurídico del municipio de Santa Lucía, Óscar Segura, las cuales no fueron respetadas y provocó que cerraran las puertas del colegio afectando a los 180 alumnos de esta escuela. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.